En el libro La vida privada de Henry James, veremos a un variopinto grupo de turistas de la alta sociedad británica, antiguos conocidos que coinciden en un hotel durante los últimos días del mes de agosto. Los protagonistas son un matrimonio de aristócratas Lord y Lady Mellifond, dos escritores, uno de ellos el narrador, y una famosa actriz de teatro acompañada de su marido músico. Un libro para aquellos que le gustan los finales felices, en este caso sorprendente e increíble. Y ya damos comienzo. La vida privada por Henry James Hablábamos de Londres, frente a un gran glaciar primitivo y erizado. La hora y la escena constituían una de esas impresiones que compensaban, un poco, en Suiza, de la moderna indignidad de viajar. Las promiscuidades, vulgaridades, la estación y el hotel, la paciencia gregaria, la lucha por una pobre atención, la reducción al rango de un número. El valle alto era rosado con la montaña rosa, el aire fresco tan puro como si el mundo fuera joven. Había un rubor tenue de tarde en las nieves sin menguar, y el tintineo amigable del ganado invisible llegaba a nosotros, con un olor cultivado y caldeado por el sol. La posada de Balcones se hallaba en el cuello mismo del paso más pintoresco de Oberland, y durante una semana habíamos tenido compañía y buen tiempo. Esto se consideraba una gran suerte, porque lo que uno habría compensado por lo otro, de ser mala una de las dos cosas. Desde luego el buen tiempo habría compensado por la compañía, pero no estuvo sujeto a esa carga, porque con suerte teníamos a Le Fleur de Puce, Lord y Lady Melifont, Claire Waldray, la más grande en opinión de muchos de nuestras glorias literarias, y Blanche Adley, la más grande en opinión de todos, de las teatrales. Menciono esto en primer lugar porque eran precisamente las personas quienes en Londres en esa época del año la gente trataba de cazar. La gente hacía todo lo posible por reservarlos con seis semanas de antelación, y sin embargo, en esta ocasión habíamos coincidido con ellos, todos habíamos coincidido con los demás sin usar la menor influencia. Un golpe del azar nos había reunido, a finales de agosto, y reconocimos nuestra suerte quedándonos así, bajo la protección del barómetro. Cuando los días dorados hubieran transcurrido, eso sucedería pronto. Habríamos de bajar, serpenteando por lados opuestos del paso y desaparecer tras la cumbre de las alturas circundantes. Éramos de la misma comunión general, participábamos en la misma diversa publicidad, nos veíamos en Londres con frecuencia irregular, más o menos, estábamos regidos por las leyes y el lenguaje, las tradiciones y lemas de la misma densa condición social. Creo que todos nosotros, hasta las señoras, hacíamos algo, aunque fingíamos que no, cuando se mencionaba. Tales cosas no se mencionan en Londres, pero nos proporcionaba un placer inocente ser distintos de aquí. Tenía que haber una manera de demostrar la diferencia, ya que nos daba la sensación de que estas eran nuestras vacaciones anuales. En cualquier caso, sentíamos que las condiciones eran mucho más humanas que en Londres, que al menos lo éramos nosotros. Nos mostrábamos francos a este respecto, hablábamos de ello. Era ese nuestro tema mientras mirábamos el glaciar, cuando alguien llamó la atención sobre la prolongada ausencia de Lord Melifond y Mrs. Andery. Nos hallábamos sentados en la terraza de la posada, donde había bancos y mesitas, y los que, de entre nosotros más empeñados estaban en demostrar que habían regresado a la naturaleza, tomaban, al extraño modo germánico, café antes que carne. El comentario sobre la ausencia de nuestros dos compañeros no fue atendido, ni siquiera por Lady Melifond, ni siquiera por el pequeño Azni, el dedicado compositor. Porque se lo había dejado caer en la pausa más breve de la charla de Claire Watley, que esa celebridad era Clarence, sólo en las portadas. Era precisamente esa revelación de que después de todo éramos humanos lo que le servía de tema. Preguntó al grupo, sí, con sinceridad. No se habían sentido todos tentados de decir a cada uno de los demás, no tenían ni idea de que usted fuera tan agradable. Yo, por mi parte, había tenido idea de que él lo era, e incluso mucho más agradable, pero eso era demasiado complicado como para entrar en el tema en aquel momento. Además, es exactamente lo que quiero relatar. Había como un pacto general entre nosotros de que cuando Watley hablara habíamos de permanecer en silencio. Y no, por curioso que resulte, porque él lo esperaba. No lo esperaba, pues de todos los habladores profusos él era el más inconsciente, el menos codicioso y profesional. Era más bien el credo del anfitrión, de la anfitriona, lo que prevalecía entre nosotros. Era ideal de ellos, pero siempre buscaban un círculo oyente cuando el gran novelista cenaba con ellos. En la ocasión a la que aludo probablemente no se encontraba presente nadie con quien no hubiera cenado en Londres. Y sentíamos la fuerza de esa costumbre. Había cenado incluso conmigo. Y la noche de esa cena, como en esa tarde alpina, yo no había hecho ningún esfuerzo por contener mi lengua, absorto como me hallaba ya por costumbre, en un análisis del problema que siempre se alzaba ante mí, hasta grandes alturas frente a su talla adecuada, cabal y fuerte. Esta cuestión era tanto más atormentadora cuanto que él nunca sospechó, estoy seguro, que lo imponía, así como nunca había reparado en que cada día de su vida todo el mundo lo escuchaba en la cena. A menudo se lo llamaba subjetivo. En las publicaciones semanales, pero en sociedad ningún hombre distinguido podía haberlo sido menos. Nunca hablaba de sí mismo y este era un tema sobre el que al parecer, aunque hubiera sido tremendamente loable en él, nunca reflexionaba. Tenía sus horas y sus costumbres, su sastre y su sombrerero, su higiene y su vino particular, pero todas estas cosas juntas nunca conformaban una actitud. Y sin embargo constituían la única actitud que adoptaba, y le resultaba fácil referirse a que éramos más agradables en el extranjero que en Inglaterra. Él estaba exento de variaciones, y ni un ápice más o menos agradable en un lugar que en otro. Difería de otras personas, pero nunca de sí mismo, salvo en el extraordinario sentido que aplicaré más adelante. Y me daba la impresión de que no había cambios en su estado de ánimo, ni sensibilidades, ni preferencias. ¿Podría haber estado siempre en la misma compañía? Pues no reflejaba influencia alguna de edad, condición o sexo. Se dirigía a las mujeres exactamente igual que a los hombres, y charlaba del mismo modo con todos los hombres, sin hablar mejor a un grupo inteligente que a uno lerdo. Yo solía sentir desaliento al ver que un tema, a mi parecer, le gustaba precisamente tanto como otro. ¿Había algunos que yo odiaba tanto? Nunca lo encontré sino charlatán, animado y profuso. Y nunca lo oí decir una paradoja o expresar un matiz o jugar con una idea. Ese antojo de que éramos humanos era, en su conversación, un avance excepcional. Sus opiniones eran sólidas y de segunda mano, y era demasiado desconcertante pensar en sus percepciones. Yo le envidiaba su magnífica salud. Valdry se había encaminado con paso uniforme y una conciencia perfectamente tranquila al campo llano de la anécdota, donde las historias son visibles desde la distancia, como molinos de viento y postes señalizadores, pero después de un rato observé que la atención de Lady Pelifont se desviaba. Daba la casualidad de que yo estaba sentado junto a ella. Advertí que sus ojos vagaban con cierta ansiedad por las bajas laderas de las montañas. Por fin, después de mirar al reloj, me dijo. ¿Sabes dónde fueron? Se refiere a... Adney y Lormegifon. Lormegifon y Adney. La frase de su señoría pareció, desde luego inconscientemente, corregirme, pero no se me ocurrió que fuera porque estaba celosa. No le atribuí sentimiento tan vulgar. En primer lugar porque me gustaba, y en segundo lugar porque a uno siempre se le ocurriría rápidamente que era correcto en cualquier caso poner primero a Lormegifon. Era el primero. Un primero extraordinario. No digo el más grande o el más sabio o el más renombrado, sino esencialmente el primero de la lista y el que ocupaba la cabecera de la mesa. Esa es una posición en sí misma, y su esposa estaba naturalmente acostumbrada a verlo en ella. Mi frase había sonado como o Adney si se lo hubiera llevado, pero no era posible que no llevaran, sólo él llevaba. Nadie, lógicamente, podía saber eso mejor que Lady Magifon. En un principio yo había sentido bastante miedo de ella, considerándola con sus rígidos silencios y la extrema negrura de casi todo lo que conformaba su persona. Algo dura, incluso un poco saturnina. Su palidez parecía ligeramente gris y su lustroso pelo negro metálico como los broches, hebillas y peinetas con los que era inveteradamente adornado, iba de luto perpetuo y llevaba innumerables ornamentos de azabache y onís. Mil tintineantes cadenas, cuentas y lentejuelas. Yo había oído a Adney llamarla la reina de la noche y el término era descriptivo si se entendía que la noche estaba cubierta. Tenía un secreto y si no se descubría al conocerle mejor al menos se percibía que era delicada, sin afectaciones y limitada y también sumisamente triste. Era como una mujer con una enfermedad indolora. Le dije que simplemente había visto a su marido y su acompañante bajar juntos por el valle como una hora antes e insinué que quizá Adney supiera algo de sus intenciones. Vincent Adney, que, aunque tenía cincuenta años, parecía un niño bueno a quien se hubiese enseñado que los niños no han de hablar delante de la gente, salía airoso, con una simpleza y un gusto notorio de la posición de marido de una gran figura de la comedia. Cuando ya todo estaba dicho acerca de que ella le facilitaba la situación, no se podía menos que admirar el sentimiento encantador con que él daba aquello por cosa sabida. Para un marido que no está en el escenario o al menos en el teatro es difícil portarse con elegancia respecto a una mujer que lo está, pero Adney era más que elegante, era exquisito, era inspirado. Ponía música a su amada y se recordará lo auténtica que podría ser su música. Las únicas composiciones inglesas por las que alguna vez he visto interesarse a un extranjero. Su esposa estaba en ellas. En alguna parte siempre eran como una traducción rica y libre de la impresión que ella producía. Al escuchar parecía que pasaba riendo, con el pelo suelto por el escenario. Él había sido sólo un pobre violinista en el teatro de ella, siempre en su sitio durante los actos, pero ella lo había convertido en algo poco común e incomprendido. La superioridad de ambos se había convertido en una especie de asociación y su felicidad era parte de la felicidad de sus amigos. El único malestar de Adney era no poder escribir una obra para su esposa y la única manera en que se metía en los asuntos de ella era preguntando a gente imposible si no podrían hacerlo ellos. Lady Bellifont, después de mirarlo un momento, me comentó que prefería no hacerle ninguna pregunta. Al minuto siguiente añadió, «Prefiero que la gente no note que estoy nerviosa». «¿Está nerviosa?» «Siempre me pongo así si mi marido está separado de mí el tiempo que sea». «¿Es que se imagina que le ha sucedido algo?» «Sí, siempre. Desde luego estoy acostumbrada». «¿Se refiere a caerse por un predificio este tipo de cosas?» «No sé exactamente qué es. Es la sensación general de que no va a volver». Decía tanto y se guardaba tanto que la única manera de tratar la circunstancia a que se refería parecía ser la jocosa. «Seguro que nunca la abandonará», dije riéndome. Ella miró al suelo un momento. «Oh, en el fondo estoy tranquila. Nada puede pasarle un hombre tan experto, tan infalible, tan armado en todos los sentidos». Proseguí dándole ánimos. «No sabe usted cómo está armado», exclamó con un temblor tan extraño que sólo pude atribuirlo al hecho de que estaba nerviosa. Esta idea fue confirmada al moverse justo después, cambiando de asiento sin razón aparente, no como para interrumpir nuestra conversación, sino porque estaba inquieta. No podía saber qué le sucedía. Pero poco después me sentí aliviado al ver venir hacia nosotros a Azni. Llevaba un gran ramo de flores silvestres en la mano, pero no se hallaba acompañada de Lord Melifond. Sin embargo, vi enseguida que no tenía desastre alguno que anunciar, mas, como yo sabía que había una pregunta que a Lady Melifond le hubiera gustado oír contestada, pero que no deseaba hacer inmediatamente, le expresé la esperanza de que su señoría no se hubiera quedado en una de las grietas del glaciar. «Oh, no, me dejó hace sólo tres minutos. Ha entrado en la casa. Adni posó sus ojos en los míos un minuto, una forma de comunicación a la que ningún hombre, por sí mismo, pondría nunca objeción». El interés en esta ocasión se vio activado por algo en especial que, por casualidad, dijeron sus ojos. Lo que solían decir era sólo «Sí, soy encantadora, lo sé, pero no es para tanto, sólo quiero un nuevo papel, sí, sí». En ese momento añadieron tenue su precepticia y, por supuesto dulcemente, porque así era como lo hacían todo. «Está bien, pero ha sucedido una cosa. Tal vez se lo cuente luego». Se volvió hacia Lady Melifond y la transición a simple alegría indicó su maestría profesional. «Lo he traído sano y salvo. Hemos dado un paseo precioso». «¿Cuánto me alegro?» respondió Lady Melifond con su débil sonrisa, continuando vagamente al levantarse. «Debe haber ido a cambiarse para la cena. Falta bastante poco, ¿no?» Se alejó hacia el hotel. A modo simplificador de despedida y el resto de nosotros, a la mención de la cena, miramos los unos los relojes de los otros como para librarnos de la responsabilidad de tal grosería. El camarero, como todos, esencialmente un hombre del mundo, nos dedicó horas y lugares propios de tal manera que por la noche aparte y abajo la lámpara formábamos un pequeño círculo compacto y consentido. Pero eran sólo los Melifond quienes se vestían y respecto a los cuales se reconocía que naturalmente se vestirían, ella exactamente de la misma manera que cualquier otra noche de su ceremoniosa existencia. No era una mujer cuyas costumbres pudieran justificar algo tan mutable como lo oportuno. Y él, en cambio, de una forma muy adecuada y conveniente. Era casi tan hombre de mundo como el metre y hablaba casi tantos idiomas, pero se abstenía de suscitar comparaciones de chaquetas y chalecos blancos, resolviendo la ocasión de una manera mucho más exquisita, con terciopelo negro, terciopelo azul y terciopelo marrón, por ejemplo, y armonías delicadas de corbatas e informalidades útiles en la camisa. Tenía un traje para cada función y una moraleja para cada traje. Y sus funciones, trajes y moralejas eran siempre parte de la diversión de la vida, parte en cualquier caso de su belleza y romanticismo. Para un inmenso círculo de espectadores. Desde luego, para sus amigos en particular, estas cosas eran más que una diversión, eran un tema, un apoyo social y, por supuesto, además, un asunto de perpetua expectación. Si su esposa no hubiera estado presente antes de la cena, hubiera sido de ellos de quienes los demás, probablemente, habríamos estado discutiendo. Clark Watry sabía un montón de anécdotas sobre la cuestión. Había conocido a Lord Melifons casi desde el principio. Lo peculiar acerca de este noble es que no podía haber una conversación sobre el que no tomara el instante forma de anécdota y algo aún más sobresaliente era que, al parecer, no podía haber una anécdota que no fuera enteramente en su honor. Si hubiera entrado en una habitación en cualquier momento, la gente podía haber dicho francamente, claro que estamos contando cosas de usted. Tal y como van las conciencias en Londres, la conciencia general hubiera estado tranquila. Además, habría sido imposible imaginarlo aceptando tal tributo sino afablemente pues estaba siempre tan imperperrito como un actor a quien se le da la entrada oportuna. Jamás había necesitado un apuntador. Hasta sus momentos de embarazo habían sido ensayados. En cuanto a mí, cuando se hablaba de él siempre me daba la extraña impresión de que estábamos hablando de los muertos, con esa peculiar acumulación de deleite, su reputación era una especie de obelisco sobredorado como si hubiera sido enterrado bajo él. El cuerpo de leyenda y reminiscencia de las que él iba a hacer el tema había cristalizado de antemano. Esta ambigüedad surgía, supongo, del hecho de que el mero sonido de su nombre en el aire de su persona, la expectación general que creaba, de alguna manera, eran demasiado eminentes para ser verificados. La experiencia de su urbanidad siempre llegaba más tarde. La prefiguración, la leyenda, palidecían ante la realidad. Recuerdo que la noche a la que me refiero, la realidad era particularmente operativa. El hombre más apuesto de su tiempo nunca había tenido mejor aspecto, y su señoría se hallaba sentado entre nosotros como un director suave que controlara con un armonioso juego de brazos una orquesta todavía un poco torpe. Dirigía la conversación con gestos tan irresistibles como vagos. Se sentía que sin él la charla no hubiera tenido nada que pudiera llamarse tono. Era eso esencialmente lo que él aportaba a cualquier ocasión, lo que aportaba sobre todo a la vida pública inglesa. Él la impregnaba, la coloreaba, la embellecía y sin él apenas habría tenido un vocabulario. Desde luego, no habría venido ni habría tenido estilo porque estilo es lo que tenía al tener Lord Mejifon. Él era el estilo. Volví a recibir esa impresión cuando, en la salmangia de la pequeña posada suiza, nos resignábamos a la inevitable ternera. Confrontada con su persona, debo decir, entre paréntesis que no lo estaba mucho, la conversación de Claire Webley evocaba el contraste del reportero con el bardo. Era interesante observar el choque de caracteres de que tanto podía esperarse en una noche. No hubo, sin embargo, conmoción. Todo fue amortiguado y atenuado por el tacto de Lord Mejifon. era rudimentario para él encontrar la solución a tal problema desempeñando el papel de anfitrión, asumiendo responsabilidades que llevaban consigo su sacrificio. Cierto era que jamás en la vida había sido un invitado. Era el anfitrión, el patrón, el moderador de cada junta. Si había algún defecto en su estilo y lo insinuó en un susurro, era que tenía un poco más de arte de lo que cualquier conjunción, incluso la más complicada, pudiera requerir. En cualquier caso, no llevaba a cabo sus reflexiones al advertir la manera en que el experto noble manejaba la situación y la manera en que el robusto hombre de letras era inconsciente de que la situación y menos que nada él como parte de ella estaba siendo manejada. Lord Mellifon derrochaba tesoros de tacto y Clare Whitley ni soñaba que lo estaba haciendo. Badry no sospechaba ninguna precaución tal ni siquiera cuando Blanche Adney le preguntó si había visto ya su tercer acto, pregunta en la que introdujo una sutileza de las suyas. Ella tenía la teoría de que él iba a escribirle una obra y de que la heroína, si él cumplía con su deber, sería el papel que ella inmemorialmente había deseado. Tenía cuarenta años, lo que no podía constituir un secreto para quienes la habían admirado desde el principio y ahora estaba en condiciones de extender la mano y tocar su meta más lejana. Esto confería una especie de trágica pasión, perfecta, triste comedia como era, a su deseo de no perdérselo grande. Los años habían transcurrido y seguía perdiéndoselo. Ninguna de las cosas que había hecho eran aquello con lo que había soñado, de modo que en ese momento no había más tiempo que perder. Esto era lo raro de la cosa, el dolor bajo la sonrisa. La hacía conmovedora, hacía que su tristeza fuera aún más dulce que su risa. Había hecho lo inglés antiguo y lo francés nuevo y había cautivado su generación, pero era acosada por la imagen de una oportunidad mayor, de algo más auténtico para las condiciones que se daban a su alrededor. Estaba harta de Sheridan y odiaba a Butler, pedía un lienzo de un grano más fino. Lo peor de ello, a mi entender, era que nunca extraería su comedia moderna de gran novelista maduro, quien era tan incapaz de producirla como de enhebrar una aguja. Ella lo mimaba, le hablaba le hacía el amor como ella proclamaba sinceramente, pero sólo se hacía ilusiones, tendría que vivir y morir con Butler. Es difícil ser breve al hablar de esta encantadora mujer, que era bella sin belleza y completa con una docena de deficiencias. La perspectiva del escenario la renovaba, y en sociedad era como el modelo fuera del pedestal. Era el cuadro en movimiento, lo que, para la mente social simple, constituía una sorpresa perpetua, un milagro. La gente creía que les decía los secretos de la naturaleza pictórica, y a cambio de eso ellos le ofrecían relajación y té. Ella no les decía nada y se bebía el té, pero de todos modos ellos se llevaban lo mejor del trato. Badri se encontraba en verdad trabajando en una obra, pero si la había comenzado porque ella le gustaba creo que la seguía arrastrando por la misma razón. Secretamente sentía la atroz dificultad, sabía que en su mano la pieza acababa, no habría recibido vida activa. Al mismo tiempo nada podía ser más agradable que el tener abierta dicha cuestión con Blanche Adney y de vez en cuando ponía en la obra algo muy bueno. Si engañaba a Adney era sólo porque en su desesperanza ella estaba decidida a ser engañada. A su pregunta sobre el tercer acto él replicó que antes de la cena había escrito un pasaje magnífico. antes de la cena dije pero antes de la cena nos tuvo embelesados en la terraza. Mis palabras eran una broma porque creí que la suya lo habían sido pero por primera vez que yo recortara percibí cierta confusión en su faz. Me miró con dureza echando la cabeza hacia atrás rápidamente algo así como un caballo que ha sido sofrenado. Oh fue antes de eso replicó con naturalidad suficiente. Antes de eso estuvo usted jugando al billar conmigo indicó Lord Melifont. Entonces debió de ser ayer dijo Wadry pero se encontraba en un apuro. Esta mañana me dijo usted que ayer no hizo nada objetó la actriz. Creo que realmente no sé cuándo hago las cosas. Wadry miró vagamente sin servirse a una fuente que se le ofreció. Basta con que lo sepamos nosotros sonrió Lord Melifont. No creo que haya escrito ni una línea dijo Blanche Adney. Creo que podría repetirle la escena. Wadry se sirvió a God's verse o hágalo hágalo exclamamos dos o tres. Después de cenar en el salón será un inmenso regalo declaró Lord Melifont. No estoy seguro pero lo intentaré continuó Badry. Oh qué rico es usted exclamó la actriz que estaba practicando americanismos designándose incluso a una comedia americana. Pero con esta condición dijo Badry debe hacer tocar a su marido. Tocar mientras usted lee jamás. Soy demasiado vanidoso dijo Adney. Lord Melifont le propuso una distinción. Usted debe ofrecernos la obertura antes de que se hace el telón. Este es un momento particularmente delicioso. No leeré sólo hablaré dijo Badry. Mejor aún permítame que vaya por su manuscrito sugirió la actriz. Badry replicó que el manuscrito no importaba pero una hora después en el salón hubiéramos deseado que lo tuviera. Nos hallábamos expectantes aún bajo el hechizo del violín de Adney. Su esposa en primer término y encima de una otomana estaba llena de impaciencia y perfil y Lord Melifont en la silla. Era siempre la silla la de Lord Melifont. Hacía que nuestro agradecido grupo se sintiera como un congreso de ciencias sociales o un reparto de premios. De repente en lugar de comenzar nuestro león domado empezó a rugir desafinando. Había olvidado por completo cada palabra. Lo sentía mucho pero las líneas no le venían a la cabeza. Estaba profundamente avergonzado pero su memoria se hallaba en blanco. No daba la menor impresión de estar avergonzado. Watley no había dado esa impresión en su vida. Era solo imperturbable y alegremente natural. protestó diciendo que nunca se hubiera imaginado que haría el ridículo de ese modo pero nos dio la impresión de que esto no impediría que el incidente tomara lugar entre sus más divertidas reminiscencias. Éramos solo nosotros los que estábamos humillados como si nos hubiera gastado una broma premeditada. Esta fue una buena oportunidad de entre todas para el tacto de Lord Melifond que descendió sobre nosotros como un bálsamo. A su encantadora y artística manera la manera que tenía de llenar áridos intervalos no había nada que se le aproximase en Inglaterra como el de los actores de la comedia francesa nos habló de su propio derrumbamiento en una ocasión crítica cuando tenía que pronunciar un discurso ante una inmensa multitud en que dándose cuenta de que había olvidado sus notas empezó a rebuscar sobre la terrible plataforma blanco de todas las miradas a rebuscar en vano notas indispensables en bolsillos impecables pero el interés del relato era mayor que el de las ocurrencias de Watrey pues con unos ligeros gestos esbozó la brillantez de una actuación que se había alzado por encima del embarazo se había resuelto por sí misma según debíamos adivinar con un esfuerzo que en su momento quedó reconocido como algo que de ningún modo era una mancha en lo que la bondad del público denominaba la reputación de su señoría toca 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 exclamó Blanche Adney dando palmaditas a su marido y recordando como en el escenario siempre queda ahogado con música Adney se lanzó a su violín y yo dije a Watrey que su equivocación podría corregirse fácilmente si mandaba a alguien a buscar el manuscrito si él me decía dónde estaba yo iría seguida a su habitación a buscarlo Watrey respondió mi querido amigo me temo que no haya manuscrito alguno entonces no ha escrito nada lo escribiré mañana ah ha estado usted jugando con nosotros dije con gran perplejidad Batrey vaciló un instante si hay algo lo encontrará encima de la mesa en ese momento uno de los otros se dirigió a él y Lady Bellifon comentó lo bastante alto como para corregir con delicadeza nuestra falta de consideración que Adney estaba tocando algo muy hermoso yo ya había advertido antes que parecía ser tremendamente aficionada a la música siempre la escuchaba profundamente transportada la atención de Wadrey se distrajo pero no me pareció que las palabras que acababa de soltar constituyeran un permiso definitivo para ir a su habitación además yo quería hablar con Blanche a Dey tenía que preguntarle una cosa sin embargo tuve que esperar a que llegara mi oportunidad mientras permanecíamos en silencio algún tiempo escuchando al marido de Blanche después la conversación se hizo general era nuestra costumbre acostarnos temprano pero aún se podía prolongar un poco la vegada antes de que acabara de decaer encontré la oportunidad de decirle a la actriz que Wadrey me había dado permiso para que pusiera las manos sobre su manuscrito me imploró por lo más sagrado que lo trajera de inmediato que se lo diera y su insistencia demostraba que yo no estaba en lo cierto al insinuar que ahora sería demasiado tarde para que él empezara a leerlo aparte de eso el hechizo se había roto a los otros no le importaría no era tarde para que empezara ella por consiguiente yo tenía que tomar posesión sin más demora de las preciosas páginas le dije que sería obedecida en un momento pero que quería que satisfaciera mi justa curiosidad que había sucedido antes de la cena cuando estaba en las montañas con Lord Melifond ¿qué había sucedido con Lord Melifond? ¿cómo sabe que pasó algo? lo vi en su cara cuando llegó y me llaman actriz exclamó Adney ¿qué es lo que me llaman a mí? inquirí usted es un buscador de corazones eso tan frívolo un observador ojalá permitiese que un observador le escribiera una obra exclamé no es del gusto de la gente lo que usted escribe usted rompería cualquier racha de suerte pues veo obras a mi alrededor declaré esta noche el aire está lleno de ellas el aire gracias por nada ojalá lo estuvieran los cajones de mi mesa la cortejo en el glaciar continué me miró de flores no sé dónde cayó mañana mañana se lo diré mañana se lo diré bajó entonces a lo mejor subió río ella es realmente extraño mayor razón para que me lo diga esta noche tengo que pensarlo tengo que descifrarlo si lo que desea son acertijos le diré otro dije ¿qué pasa con el maestro? el maestro de qué de todas las formas de simulación Wadry no ha escrito ni una línea vaya a buscar sus papeles y veremos no me gusta ponerlo en evidencia dije ¿por qué no si yo pongo en evidencia Lord Mellifont? oh haría cualquier cosa por eso concedí pero ¿por qué había de hacer Wadry una declaración falsa? es muy curioso es muy curioso repitió Blanchardley con aire meditativo y los ojos fijos en Lord Mellifont a continuación levantándose añadió vaya a mirar a su habitación la de Lord Mellifont se volvió rápidamente hacia mí esa sería una manera ¿una manera de qué? de averiguar de averiguar hablaba con alegría y emoción pero de repente se detuvo estamos diciendo tonterías dijo estamos confundiendo las cosas pero me ha impresionado su idea ocúpese de que le dé permiso Lady Mellifont ella ha mirado murmuró Adney con la más peculiar expresión dramática después tras un movimiento alzando su hermosa mano como para sacudir una visión fantástica exclamó imperiosamente tráigame la escena tráigame la escena iré a buscarla respondí pero no me diga que no puedo escribir una obra me dejó pero mi embajada fue interrumpida por la aparición de una señora que había sacado a relucir un álbum de firmas varias noches nos habíamos visto amenazados por ello y que me hizo el honor de solicitarme un autógrafo había estado pidiéndoselo a los demás y por decoro no podía dejarme de lado generalmente solía recordar mi nombre pero siempre me llevaba un rato recordar mi fecha de nacimiento e incluso cuando lo había hecho nunca estaba seguro dudé entre dos días y comencé a mi peticionaria que firmaría en los dos si es que eso la satisfacía ella dijo que seguro que yo había nacido solo una vez y por supuesto yo respondí que el día que la conocí había nacido otra vez hago mención de este chisme malo solo para demostrar que con la inspección obligatoria de los otros autógrafos dedicamos varios minutos a este trámite la señora se alejó con su álbum y entonces me di cuenta de que el grupo se había dispersado me encontraba solo en el pequeño salón que había destinado nuestro uso mi primera impresión fue de desencanto si Badri se había acostado no deseaba molestarlo mientras vacilaba no obstante reparé en que Badri no se había ido a la cama estaba abierta una ventana y vino hacia mí el sonido de las voces de afuera Blanche se hallaba en la terraza con su dramaturgo y hablaban de las estrellas me dirigí a la ventana para echar un vistazo la noche alpina era espléndida mis amigos habían salido juntos la actriz se había puesto una capa presentaba el aspecto que yo ya había contemplado entre bastidores permanecieron un rato en silencio y oí el rumor de un torrente vecino me volví hacia la habitación y la luz suave de las velas me dio una idea nuestros compañeros se habían dispersado era tarde para un país pastoril los tres tendríamos el lugar para nosotros solos Clark Badri había escrito su escena era magnífica y que no las leyera ahí a nosotros a una hora así constituiría un episodio memorable bajaría su manuscrito y le saldría al encuentro con él cuando entraran abandoné el salón con ese propósito había estado en la habitación de Badri y sabía que se encontraba en el segundo piso la última de un largo pasillo un minuto después mi mano estaba en el tirador de la puerta que naturalmente abrí sin golpear era igualmente natural que en ausencia de su ocupante la habitación se hallara a oscuras tanto más por cuanto que como estaba al final de un pasillo sin luz a esas horas la oscuridad no se vio disminuida cuando abrí la puerta sólo era consciente de que no había cometido equivocación ninguna y de que al no estar echadas las cortinas de las ventanas me vi enfrentado a un par de truenes aberturas llenas de estrellas su ayuda sin embargo no fue suficiente para permitirme encontrar lo que había venido a buscar y mi mano en el bolsillo estaba ya sobre la caja de fósforos que siempre llevo para los cigarrillos de repente la retiré con un sobresalto profiriendo una exclamación una disculpa había entrado en otra habitación una mirada sostenida durante tres segundos me mostró una figura sentada junto a una mesa próxima a las ventanas una figura que al principio había tomado por una manta de viaje arrojada sobre una silla me retiré con una sensación de intrusión pero al hacerlo advertí en menos tiempo que el que me lleva a decirlo primero que esta era la habitación de Badri y en segundo lugar que singularmente el propio Badri estaba sentado delante de mí deteniéndome en el umbral experimenté una momentánea sensación de desconcierto pero sin darme cuenta había exclamado ¿eh? ¿es usted Badri? ni se volvió ni me contestó pero mi segunda pregunta recibió una respuesta práctica e inmediata cuando se abrió una puerta al otro lado del pasillo un sirviente con una vela había salido de la habitación de enfrente y con su luz fugaz reconocí definitivamente al hombre que según creía yo hacía un instante estaba abajo conversando con Adney su espalda estaba medio vuelta hacia mí y se inclinaba sobre la mesa en actitud de escribir pero yo era consciente de que no me equivocaba acerca de su identidad le ruego que me perdone creí que estaba abajo dije y como la persona no dio señales de oírme añadí si está ocupado no le molestaré retrocedí para salir cerrando la puerta había estado en ese lugar supongo menos de un minuto tenía una sensación de perplejidad que sin embargo se profundizó infinitamente al instante siguiente me quedé ahí con la mano aún en el pasador de la puerta sobrecogido por la impresión más extraña de mi vida batry estaba sentado a su mesa escribiendo y era un lugar muy natural para que estuviera pero ¿por qué estaba escribiendo oscuras? ¿y por qué no me había contestado? durante unos segundos esperé a ver si oía el sonido de algún movimiento a ver si salía de su abstracción un acceso concebible en un gran escritor y exclamaba ¡oh querido amigo! ¿es usted? pero sólo oí la quietud sentí sólo la penumbra luminosa de estrellas de la habitación con la presencia imprevista allí encerrada me alejé siguiendo lentamente las huellas de mis pasos y bajé confuso la lámpara aún ardía en la sala me dirigí a la puerta del hotel y salí vacía estaba también la terraza al parecer Adney y el caballero que la acompañaba habían entrado esperé unos cinco minutos después me fui a la cama dormí mal pues estaba inquieto al volver a considerar estos extraños incidentes dentro de poco se verá que fueron extraños quizás me recuerde más inquieto de lo que estaba pues las grandes anomalías nunca son tan grandes al principio como después de haber reflexionado sobre ellas tardamos algún tiempo en agotar las explicaciones me sentía me sentía vagamente nervioso había experimentado una sorpresa abrupta pero no había nada que no pudiera aclarar preguntando a Adney a la mañana siguiente quien había estado con ella en la terraza curiosamente sin embargo cuando amaneció un amanecer admirable en ese momento experimenté un deseo de quedar satisfecho menor que el de escapar de despejar la sombra de mi estupefacción vi que el día sería espléndido y se me antojó pasarlo como había pasado días felices de mi juventud en un solitario paseo por la montaña me vestí temprano compartí un café convencional metí un buen pan en un bolsillo y un pequeño termo en el otro y con un recio bastón en la mano marché hacia las alturas mi historia no se halla íntimamente relacionada con las horas deliciosas que pasé allí horas de esas que crean intensos recuerdos si durante la mitad de ese tiempo recorrí las cimas de las colinas yací sobre la yerba de las laderas la otra mitad con la gorra sobre los ojos excepto para una ojeada que captaba inmensidades de paisaje escuché en la luminosa quietud a la abeja de montaña y sentí que la mayoría de las cosas se hundía y menguaba Claire Batry se volvió pequeño Blanche Adney se volvió tenue Lord Melifond se volvió viejo y antes de que el día finalizara olvidé que había llegado a sentirme confundido cuando última hora de la tarde descendía hacia la posada nada me interesaba más que el averiguar si la cena estaría lista pronto esa noche me vestí por decirlo así y para cuando estaba presentable todos se encontraban en la mesa de nuevo en compañía de los demás mi pequeño problema volvió a mí y sentí curiosidad por ver si Batry se miraba con algo de extrañeza pero no llegó ni a mirarme lo que me dio oportunidad tanto de ser paciente como de preguntarme por qué había de vacilar en hacerle mi pregunta desde el otro lado de la mesa pero vacilé y con la conciencia de tal vacilación me volvió parte de la inquietud que había dejado tras de mí o debajo de mí durante el día no obstante no estaba avergonzado de mis escrúpulos era sólo una discreción delicada lo que vagamente sentía era que una pregunta en público no habría sido justa cierto era que Lord Melifond estaba allí para mitigar con sus perfectos modales todas las consecuencias pero creo que yo tenía presente que con estos elementos en particular su señoría no se sentiría a sus anchas por consiguiente en el momento en que nos levantamos me aproximé a Azni y le pregunté si puesto que la noche era tan agradable no daría una vuelta conmigo ha andado usted cien kilómetros no preferiría quedarse quieto contestó andaría cien kilómetros más para que me contara una cosa me miró un instante con parte de la extrañeza que había yo buscado más no encontrado en los ojos de Claire Watrey se refiere a lo que ha sido de Lord Melifond de Lord Melifond con mi nueva especulación había perdido el hilo ¿dónde tiene la memoria tonto? hablamos de ello anoche ah sí exclamé recordándolo tendremos mucho que discutir la arrastré a la terraza y antes de que hubiéramos dado tres pasos le dije ¿quién estaba aquí anoche con usted? anoche repitió tan perdida que yo lo había estado a las diez justo después de que se disolviera nuestro grupo usted salió aquí afuera con un caballero hablaron de las estrellas me miró un momento a continuación soltó la risa ¿tienes celos del querido Watrey? entonces ¿era él? claro que sí ¿y cuánto tiempo estuvo aquí? le ha dado fuerte estuvo como un cuarto de hora tal vez bastante más anduvimos un poco habló de su obra ahí tiene esa es la única brujería que he usado ¿y qué hizo Watrey después? no tengo la menor idea lo dejé y me fui a la cama ¿y a qué hora se fue a la cama? ¿a qué hora se fue usted? recuerdo por casualidad que me separé de Watrey a las diez veinticinco volví a entrar en el salón a buscar un libro y miré el reloj en otras palabras usted y Watrey permanecieron aquí con toda claridad desde más o menos las diez y cinco hasta la hora que menciona no sé los claros que seríamos pero estábamos muy alegres a esto simplemente mi querida señora a que a la hora en que su compañero se hallaba ocupado de la mesa que describe además estaba dedicado a la composición literaria en su habitación ante esto se detuvo en seco y sus ojos tenían una expresión sumida en la sombra quería saber si desafiaba su veracidad y yo repliqué que por el contrario la apoyaba ¿hacía el caso tan interesante? ella contestó que sólo sería así si ella apoyaba a la mía y no tuve gran dificultad para disuadirla de eso después de haberle relatado de manera circunstancial el incidente de mi búsqueda del manuscrito manuscrito que en ese momento por una razón que yo podía entonces entender parecía haber salido completamente de su cabeza su conversación me hizo olvidarlo olvidé que lo envié a usted a buscarlo compensó su mal paso de salón me declamó la escena dijo mi compañera se había dejado caer sobre un banco para escucharme y ahí sentados había vuelto a interrogarme brevemente después estalló en una risa fresca ah las extreteridades del genio las excentridades suyas parecen aún mayores de lo que suponía ah los misterios de la grandeza usted debería saberlo todo sobre ellos pero a mí me toman por sorpresa está completamente seguro de que era padre preguntó mi compañera si no era él quien demonios era que un extraño caballero igualmente que él estuviera sentado en su habitación a esa hora de la noche escribiendo en su mesa oscuras insistí sería prácticamente tan maravilloso como mi propia pretensión sí porque a oscuras meditó Adney los gatos ven en la oscuridad dije ella me sonrió debilmente debilmente parecía un gato no mi querida señora pero le diré lo que parecía parecía el autor de las admirables obras de Badri parecía él infinitamente más que nuestro amigo mismo quiere decir que era alguien a quien encarga que las haga sí mientras él sale a cenar y la decepciona usted me decepciona a mí preguntó Adney ingenuamente me decepciona a mí decepciona a todos los que buscan en él el genio que creó las páginas que adoran ¿dónde se halla en su conversación? ah anoche fue espléndido dijo la actriz siempre es espléndido al igual que lo es el baño de las mañanas o el lomo de res o el servicio ferroviario a Brinkton pero nunca es fuera de lo común ya veo lo que quiere decir eso es lo que hace que sea un consuelo de hablar con usted a menudo me lo he preguntado ahora lo sé hay dos qué idea tan deliciosa uno sale el otro se queda en casa uno es el genio el otro el burgués y es sólo al burgués a quien conocemos personalmente habla circula es enormemente popular flirtea con gustes mientras que al genio a quien tiene usted el privilegio de ver interrumpió Adni le estoy muy agradecida por la distinción posee la mano en su brazo véalo usted misma inténtelo compruébelo vaya a su habitación que vaya a su habitación no estaría bien visto exclamó en el tono de su mejor comedia cualquier cosa está bien vista en una investigación así si usted lo ve queda resuelto qué encantador resuelto se quedó pensando un momento y después saltó quiere decir ahora cuando quiera pero suponga que me encuentro con el incorrecto dijo Adni con un exquisito efecto el incorrecto a cual llama el correcto al incorrecto para que vaya a verlo una señora suponga que me encuentro con el genio oh yo me ocuparé del otro repliqué a continuación al ocurrirse me mirara alrededor añadí cuidado aquí viene Lord Melifont ojalá se ocupase usted de él murmuró mi interlocutora qué es lo que pasa con él eso es precisamente lo que iba a decirle dígamelo ahora no viene Adni miró un momento Lord Melifont que parecía haber emergido del hotel para fumar un meditomundo cigarro se ha detenido a cierta distancia de nosotros y se hallaba admirando las maravillas de la perspectiva discernibles aún en el crepúsculo paseamos lentamente en otra dirección y ella dijo al poco tiempo mi idea es casi tan divertida como la de usted yo no llamo divertida a la mía es preciosa nada y tan precioso como lo divertido declaró Adni usted adopta una opinión profesional pero soy todo oídos mi curiosidad estaba viva de nuevo bien pues entonces mi querido amigo si Badri es doble y me veo obligada a decir que creo que cuantos más haya de él mejor su señoría tiene el defecto contrario ni siquiera es uno solo completo nos paramos una vez más simultáneamente no comprendo yo tampoco pero me da la sensación de que si hay dos Badri no hay en conjunto ni un Lord Melifont lo consideré un momento y después me reí creo que entiendo lo que quiere decir eso es lo que hace que usted sea un consuelo lo ha visto solo alguna vez intenté recordarlo sí ha venido a verme ah entonces no estaba solo y yo he ido a verlo a su estudio ¿sabía el que estaba usted allí? naturalmente me anunciaron Adney me miró como a un conspirador ameno no tienen que anunciarlo con esto continuó andando la alcancé ¿quiere decir que debe ir a verlo cuando no lo sabe? hay que agarrarlo desprevenido tiene que ir a su habitación eso es lo que debe hacer si yo me recocicaba por la manera en que nuestro misterio se abría también estaba excusablemente un poco confuso cuando sepa que no está allí cuando sepa que está y que veré no vería nada exclamó Adney mientras dábamos la vuelta habíamos llegado al final de la terraza y nuestro movimiento nos puso cara a cara con Melifont quien al renaudar su paseo ahora nos habíamos adelantado sin indiscreción verlo en este momento resultó algo iluminador y prendió una mecha retrospectiva que conectaba con la impresión general que uno tenía del personaje al quedarse sonriéndonos y agitando una mano adiestrada en la noche transparente introdujo la imagen como si hubiera sido un candidato y apoyase a los Alpes mismos erguido ante nosotros en medio de la fragancia delicada de su cigarro y de todas sus otras delicadezas y fragancias aureloada su cabeza apuesta en cierto modo con más perfecciones que las que jamás antes hubieran podido ver acumuladas me pareció tan esencialmente tan compiscua y uniformemente el personaje público que de golpe leí la respuesta al acertijo de Azni era todo público y no tenía vida privada correspondiente al igual que Craig Badry era todo privado y no tenía correspondiente vida pública yo había oído solo la mitad del relato de mi compañera y sin embargo al unirnos a Melifon nos había seguido le gustaba Azni pero siempre había de pensarse de él que aceptaba la sociedad más que buscarla al participar durante media hora en la bien distribuida riqueza de su conversación sentí con descarada doblez que por así decirlo lo habíamos descubierto me divertía esa subida de telón con la que acaba de regalarme la actriz aún más profundamente que mi propio descubrimiento y si no estaba más avergonzado de compartir su secreto que de haberle hecho participar del mío aunque el mío de los dos misterios resultaba el más glorioso para el personaje implicado era porque no había crueldad en mi ventaja sino por el contrario una extrema ternura y una compasión positiva oh él estaba a salvo conmigo y además me sentí rico e iluminado como si de repente hubiera metido el universo en mi bolsillo había aprendido hasta qué punto una gran aparición podía depender del lugar y del momento sin duda sería mucho decir que siempre había sospechado de la posibilidad en el fondo de la esencia de su señoría de tan bello ejemplo pero al menos por condescendiente que suene es un hecho que yo no ignoraba que había en mí cierta reserva de indulgencia hacia él me había compadecido de él en secreto por lo perfecto de su actuación me había preguntado qué cara inexpresiva cubría esa máscara que le quedaba para las horas inmitigables en las que un hombre se queda consigo mismo o aún más serio con ese yo más intenso su legítima esposa cómo era en casa y qué hacía cuando estaba solo había algo en Lady Mellifont que daba un sentido a esas investigaciones algo que sugería que incluso para ella él era el personaje público y que ella se veía acosada por interrogantes similares nunca los había despejado ese era su eterno problema por tanto nosotros Blanche Anthony y yo sabíamos más que ella pero por nada del mundo se lo diríamos y quizá tampoco nos lo agradeciera ella prefería la relativa grandeza que la incertidumbre no estaba cómoda con él así que no podía saberlo y él no estaba a solas con ella así que no podía mostrárselo representaba para su mujer y era un héroe para los sirvientes y lo que uno quería saber era qué sucedía en realidad con él cuando no podía verlo ojo alguno descansaba posiblemente pero qué forma de descanso podía separar y reparar tal plenitud de presencia Lady Mellifont donde era demasiado orgullosa para fisconear y como nunca había mirado por el ojo de una cerradura seguía guardando su dignidad y estando insatisfecha pudo haber sido una imaginación mía que Azney pusiera al descubierto nuestro compañero o puede ser que la ironía práctica de nuestra relación con él en ese momento me hiciera verlo más vividamente en cualquier caso nunca me había parecido tan desemejante de lo que podía haber sido si no le hubiéramos ofrecido un reflejo de su imagen éramos sólo un concurso de dos pero él nunca había sido más público sus perfectos modales nunca habían sido más perfectos su extraordinario tacto nunca había sido tan extraordinario me daba la tácita sensación de que todo saldría en los periódicos de la mañana con un editorial y también la sensación secretamente vigorizadora de que yo sabía algo que no saldría que nunca saldría aunque cualquier diario emprendedor me daría una fortuna por ello debo añadir sin embargo que a pesar de mi gozo era casi sensual como el de un plato extraordinario estaba deseoso de quedarme de nuevo a solas con Adney quien me debía una anécdota se demostró que era imposible esa noche pues algunos de los otros salieron a ver qué era lo que encontrábamos tan absorbente y entonces Lord Melifond solicitó un poco de música del violinista que sacó el violín y tocó para nosotros divinamente sobre nuestra plataforma de ecos enfrentados a los fantasmas de las montañas antes de que finalizara el concierto perdí de vista a nuestra actriz y mirando por la ventana del salón vi que se había establecido con Vadri que estaba leyéndole un manuscrito al parecer la gran escena había sido conseguida y sin duda era mucho más interesante para Blanche dadas las revelaciones que había reunido cerca de su autor juzgué discreto no molestarlos y me fui a la cama sin volver a verla la busqué temprano la mañana siguiente y como el día prometía ser bello le propuse que nos dirigiéramos a las colinas recordándole la alta obligación en que había incurrido reconoció la obligación y me gratificó con su compañía pero antes de que hubiéramos recorrido diez yardas del paso exclamó con intensidad mi querido amigo no tiene ni idea de cómo me obsesiona no puedo pensar en otra cosa que no sea su teoría sobre Lord Melifond o qué manía con Lord Melifond me refiero a la suya sobre Badre que es con mucho el más interesante de los dos estoy fascinada con esa teoría de cómo se llama su identidad alternativa su otro yo eso es más fácil de decir lo acepta pues lo adopta adoptarlo me regocijo con eso se me hizo tremendamente vívido anoche mientras le leía ahí sí mientras lo escuchaba lo observaba lo simplificó todo lo explicó todo esa es la bendición la escena está bien es magnífica y lee maravillosamente casi también como escribe el otro me reí esto hizo que mi compañera se detuviera un momento poniendo la mano en mi brazo usted materializa mi propia impresión me dio la sensación de que estaba leyéndome la obra de otro hombre qué servicio para el otro hombre una persona tan diferente dijo Adni hablamos de esa diferencia mientras proseguíamos y de la riqueza y el recurso de vida que constituía tal duplicación de su persona debería hacerlo vivir el doble que otras personas observe ¿a cuál de los dos? pues a los dos porque después de todo son miembros de una empresa y uno de ellos no podría llevar a cabo el negocio sin el otro además la mera supervivencia sería horrible para cualquiera de los dos Adni se quedó en silencio un poco después exclamó no sé ojalá sobreviviese ¿podría preguntar por mi parte cuál de ellos? si no puede adivinarlo no se lo voy a decir conozco el corazón de la mujer siempre prefieren al otro aquí fuera lejos de mi marido puedo decírselo estoy enamorada de él mujer infeliz él no tiene pasiones contesté precisamente por eso lo adoro acaso una mujer con mi historia no sabe que las pasiones de otros son insoportables a una actriz pobrecita ella no puede interesarle un amor que no proceda todo de su parte no puede permitirse el lujo de ser correspondida mi matrimonio demuestra eso el matrimonio es ruinoso sabe lo que tenía anoche en la cabeza durante todo el tiempo que Badri me estuvo leyendo esas preciosas frases un loco deseo de ver al autor y de manera dramática como para esconder su vergüenza Adney dio un paso adelante eso ya lo conseguiremos respondí yo mismo quiero echarle otro vistazo pero entretanto haga el favor de recordar que llevo esperando más de 48 horas la prueba que apoye el esbozo que me dio intensamente sugerente y plausible de la vida privada de Melifont oh Lord Melifont no me interesa ayer si le interesaba si pero eso era antes de que me enamorase usted lo hizo desaparecer con lo que me contó va a hacer que sienta haberse lo dicho vamos suplique si no me dice cómo entró esa idea en su cabeza me imaginaré que simplemente se la inventó bueno permítame recordarlo mientras paseamos por este verde valle nos hallábamos a la entrada de una encantadora y torduosa garganta parte de cuyo suelo ya no formaba el lecho de una corriente suave y veloz nos dirigimos hacia ella y el paseo junto al torrente claro nos hacía seguir y seguir hasta que de repente mientras andábamos y esperábamos que mi compañera recortara una vuelta del valle nos mostró a Lady Melifont viniendo hacia nosotros estaba sola bajo la tela de su sombrilla arrastrando la cola negra de su vestido sobre la hierba y de esta guisa por los intrincados senderos constituía una aparición lo suficientemente poco común solía llevarse a un criado que marchaba detrás de ella por las carreteras y cuya librea resultaba extraña a los montañeses se sonrojó al vernos como si en cierto modo debiera justificarse río vagamente y dijo que había salido a dar un paseíto mañanero permanecimos juntos un rato intercambiando frases vulgares y entonces comentó que había pensado que podía encontrar a su marido ¿está por aquí? pregunté supongo que sí salió hace una hora a dibujar ¿ha estado buscándolo? preguntó Adney un poco no mucho dijo Lady Melifond cada una de las mujeres posó los ojos con cierta intensidad según me pareció en los ojos de la otra nosotros se lo buscaremos si quiere dijo Adney no importa pensé que me reuniría con él no hará sus dibujos si usted no se le une insinuó mi compañera tal de lo haga si lo hacen ustedes dijo Melifond o quizá aparezca interpuse sin duda lo hará si sabe que estamos aquí replicó Adney ¿por qué no espera mientras lo buscamos? pregunté a Lady Melifond repitió que no tenía importancia ante lo cual Adney continuó nos encargaremos de esto por propio placer le deseo una agradable excursión dijo su señoría y cuando estaba volviéndose quise saber si debíamos informar a su marido de que lo había seguido dudó un momento y soltó de manera extraña creo que será mejor que no lo haga con esto se despidió de nosotros y descendió por la garganta con cierta rigidez mi compañera y yo observamos su retirada y a continuación cruzamos una mirada mientras un ligero fantasma de risa salía de los labios de la actriz en un susurro debe estar andando entre los arbustos tras Melifond la sospecha sabe contesté y no quiere que él lo sepa no va a haber ningún dibujo a no ser que lo sorprendamos adjunte en ese caso lo encontraremos haciendo uno en la más grácila actitud y lo más extraño es que será magnífico dejémoslo en paz tendrá que volver sin ese dibujo él preferiría no volver o ya encontrará público tal vez lo haga para las vacas insinuó Adney y cuando yo estaba a punto de censurar su profanidad prosiguió eso es sencillamente lo que descubrí por casualidad ¿de qué está hablando? del incidente de antes de ayer ah oigámoslo por fin eso es todo lo que fue que yo estaba como Lady Melifond no podía encontrarlo ¿lo perdió? él me perdió a mí esa es la cosa al parecer creyó que me había ido pero lo encontró puesto que volvió con él fue él quien me encontró a mí eso es lo que debe pasar él está desde el momento en que sabe que hay otra persona entiendo sus intervalos dije tras una breve reflexión pero no acabo de captar la ley la ley que los rige es un fino batiz pero lo capté en ese momento yo había emprendido el regreso estaba cansada y había insistido en que no volviera conmigo habíamos encontrado unas flores poco comunes las que traje de vuelta conmigo y fue él quien las había descubierto casi todas le divertía mucho y yo sabía que quería cortar más pero yo estaba agotada y lo dejé él me dejó marchar donde si no habría estado su tacto y yo era entonces demasiado estúpida como para adivinar que desde un momento en que no estuviera allí no se juntaría ni una flor comencé el camino de vuelta pero al cabo de tres minutos me di cuenta de que había llevado su navaja me la había prestado para cortar una rama y sabía que la necesitaría retrocedí unos pasos para llamarlo pero antes de hablarlo busqué con los ojos no puedo entender lo que sucedió entonces sin tener el lugar ante usted tiene que llevarme allí dije puede que veamos la maravilla aquí el lugar sencillamente no ofrecía la menor oportunidad de esconderse una grandadera suave sin obstrucciones ni árboles había unas rocas a mis pies tras las cuales había desaparecido yo misma pero de las que al regresar había vuelto a emerger de inmediato entonces él debió verla había desaparecido por completo por alguna razón que mejor sabrá él era probablemente un momento de fatiga se está volviendo viejosa así que con la sensación del retorno de la soledad la reacción había sido proporcionalmente grande la extinción proporcionalmente completa en cualquier caso el escenario estaba tan desnudo como la mano de usted podría haber estado en algún otro sitio no podría haber estado en ese tiempo en ninguna parte sino donde lo dejé sin embargo el lugar se hallaba totalmente vacío tan vacío como esta extensión del valle que hay ante nosotros se había desvanecido había cesado de ser pero en cuanto sonó mi voz pronuncié su nombre salió ante mí como el sol naciente y donde salió exactamente donde debía exactamente donde habría estado y donde lo debía haber visto si hubiera sido como los demás había escuchado con el más profundo interés pero mi deber era que se me ocurrieran objeciones ¿cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que percibió su ausencia y el momento en que lo llamó? solo un instante no pretendo que fuera mucho el tiempo suficiente para estar segura pregunté ¿segura de que él no estaba allí? sí y de que no estaba equivocada de que no era víctima de algún abracadabra de su vista puede que haya estado equivocada pero no lo creo de todos modos por eso quería que mirase en su habitación pensé un momento ¿cómo puedo hacerlo yo si ni siquiera su mujer se atreve? ella quiere hacerlo propóngaselo no haría falta mucho para convencerla sospecha pensé otro momento parecía él saberlo que lo había perdido eso supuse pero pensó que había sido lo bastante rápido ¿habló usted de su desaparición? Dios me libre me pareció demasiado extraño claro ¿y qué aspecto tenía? intentando pensarlo otra vez y reconstruir su milagro Abney elevó su mirada abstraída hacia el valle de repente exclamó exactamente el que tiene ahora y vi a Lord Mellifon de pie entre nosotros con su cuaderno de dibujo percibí al ir a su encuentro que su aspecto no era ni sospechoso ni inexpresivo parecía como siempre en todas partes el rasgo principal de la escena naturalmente no tenía dibujo alguno que enseñarnos pero nada pudo haber redondeado mejor la concepción de que de él teníamos de que la manera en que se puso en situación cuando nos aproximamos había estado seleccionando su punto de vista tomó posesión de él con un movimiento de lápiz estaba apoyado en una roca su preciosa cajita de acuarelas reposaba junto a él en una mesa natural un saliente de la ladera lo cual demostraba de que manera inveterada la naturaleza contribuía a su conveniencia pintaba mientras hablaba y hablaba mientras pintaba y si la pintura era tan variada como la charla de igual manera la charla hubiera embellecido un álbum esperamos mientras la exhibición continuaba y en verdad parecía que los conscientes perfiles de los picos tenían interés en que le saliera bien se erguían tan negros como siluetas en papel destacando agudos sobre un cielo lívido del que sin embargo no habría nada que temer hasta que el boceto del ormelifón estuviera acabado Adní comulgaba conmigo sin palabras y pude leer el lenguaje de sus ojos si pudiéramos hacerlo así de bien llena la escena de una manera que nos abruma no habríamos podido dejarlo como no habríamos podido abandonar un teatro sin que acabara la obra pero a su debido tiempo nos pusimos en marcha con él y nos encaminamos a la posada ante la puerta de la cual su señoría mirando de nuevo su dibujo arrancó la hoja del cuaderno y se la regaló con unas acertadas palabras a Adní a continuación entró en la casa y un momento después alzando los ojos desde donde estábamos lo vimos arriba en la ventana de su saloncito tenía las mejores habitaciones observando las señales del tiempo tendrá que descansar después de eso dijo Blanche posando los ojos en su acuarela ya lo creo elevé los míos hacia la ventana Lord Mellifont se había desvanecido ya está reabsorbido reabsorbido noté que la actriz se hallaba ahora pensando en otras cosas en la inmensidad de las cosas ha dejado de existir de nuevo hay un acto debiera ser algo Adní miró de un lado a otro de la terraza y en ese momento el meitre apareció por la puerta de repente se volvió hacia ese empleado con la pregunta ¿ha visto usted a Badri recientemente? el hombre se aproximó de inmediato salió de la casa hace cinco minutos a dar un paseo creo bajó por el paso llevaba un libro yo observaba las nubes amenazadoras debería haberse llevado un paraguas el camarero sonrió le recomendé que llevara uno gracias dijo Adní y el camarero se retiró luego prosiguió conmigo bruscamente ¿me hace usted un favor? sí si usted me hace a mí otro déjeme ver si su pintura está firmada miro el dibujo antes de dármelo cosa asombrosa no lo está debiera estarlo para que tenga pleno valor ¿puedo quedármelo un poco? sí si hace lo que le pido agarre un paraguas y salga tras Badri ¿para traérselo Adní? para mantenerlo alejado el mayor tiempo posible lo mantendré alejado lo que tarde en echarse a llover oh ¿qué importa la lluvia? exclamó mi compañera por usted que nos caláramos ¿no? y no tendría remordimientos y con una extraña luz en los ojos añadió voy a intentarlo ¿a intentarlo? a intentar ver al auténtico oh si puedo acceder a él estalló con pasión inténtelo inténtelo repliqué detendré a nuestro amigo todo el día si puedo acceder al que lo hace e hizo otra pausa con ojos brillantes si puedo discutirlo con él obtendré mi papel detendré a Badri por siempre exclamé tras ella cuando entró rápidamente en la casa su audacia era comunicativa y me quedé sumido en un fulgor de excitación miré la acuarela de Lord Merlifon y miré la tormenta amenazadora volví los ojos de nuevo hacia las ventañas de su señoría y luego los incliné sobre mi reloj Badri me llevaba tan poca ventaja que tendría tiempo de alcanzarlo tendría tiempo incluso si me tomaba cinco minutos para subir al salón de Lord Merlifon donde todos habíamos sido hospitalariamente recibidos y decirle como mensajero que Adney le suplicaba que otorgara a su dibujo la elevada consagración de su firma al considerar de nuevo esta obra de arte percibí que había algo de lo que ciertamente carecía que mejor pues que un autógrafo tan noble era mi deber suplir la deficiencia sin dilación y según este convencimiento volví a entrar en el hotel al instante subí a las habitaciones de Lord Merlifon llegué a la puerta de su salón ahí no obstante me vi en una dificultad con la que mi extravagancia no había contado si llamaba lo estropearía todo pero estaba yo preparado para prescindir de esa ceremonia me hice la pregunta y me sentí violento di una y otra vuelta al dibujito pero no obtuve la respuesta que quería yo quería que dijera abre abre la puerta suave suavemente sin un sonido pero muy rápido y verás lo que verás había llegado a poner la mano en el tirador cuando me di cuenta andándome con tanto ojo de que exactamente de la manera en que estaba pensando suave suavemente sin un sonido se había movido otra puerta al otro lado del pasillo en el mismo instante me encontré sonriendo bastante formalmente a Lady Meliphond quien al verme se había detenido en el umbral de su puerta durante un momento sin que ella se moviera intercambiamos dos o tres ideas que eran tanto más singulares por cuanto que no fueron expresadas nos habíamos sorprendido mutuamente rondando y nos entendíamos pero al avanzar hacia ella de tal manera que la anchura del vestíbulo nos separaba del salón sus labios formaron el ruego casi silencioso no vi en sus ojos conscientes todo lo que esa palabra expresaba la confesión de su propia curiosidad y el temor de las consecuencias de la mía no repitió cuando me encontraba ante ella desde el momento en que mi experimento pudiera parecerle un acto de violencia estaba dispuesto a renunciar a él no obstante creí detectar en su cara asustada una traición aún más profunda una posibilidad de desencanto si yo desistía era como si ella hubiera dicho dejaré que lo haga si acepta la responsabilidad sí con otra persona la sorprendería pero no estaría bien que creyese que era yo encontramos enseguida a Lord Mellifon observé aludiendo a nuestro encuentro con ella una hora antes y él fue tan amable de regalar ese encantador dibujo a Azni quien me pidió que pusiera y le suplicara que pusiera la firma que falta Lady Mellifon tomó el dibujo de mis manos y adiviné la lucha que tuvo lugar en su interior mientras lo miraba quedó en silencio durante algún tiempo y pensé que todas sus delicadezas y dignidades todas sus antiguas timideces y piedades luchaban contra su oportunidad se dio vuelta y con el dibujo regresó a su habitación estuvo ausente durante un par de minutos y cuando reapareció vi que había vencido su tentación que incluso con una especie de horror resurgente se había acobardado ante ella había depositado el dibujo en la habitación si tiene la bondad de dejarme el dibujo me ocuparé de que sea atendida la petición de Azni dijo con gran cortesía y dulzura pero de una manera que puso fin a nuestro coloquio asentí quizá con un entusiasmo algo artificial y a continuación para hacer más fácil nuestra separación comenté que íbamos a tener un cambio de tiempo en ese caso nos marcharemos nos marcharemos inmediatamente dijo Lady Melifond me divirtió el ansia con que hizo esta declaración parecía representar un vuelo codiciado hacia la seguridad una escapada con su secreto amenazado me sorprendí aún más porque cuando empecé a volverme extendió la mano para tomar la mía tenía el pretexto de despedirse de mí pero al estrecharme la mano bajo esa suposición sentí lo que ese movimiento en realidad quería decir era le agradezco la ayuda que me hubiera dado pero es mejor así si yo lo supiera ¿quién me ayudaría entonces? mientras me dirigía a mi habitación a buscar el paraguas me dije está segura pero no lo pondrá a prueba un cuarto de hora después había alcanzado a Boadri en el paso y poco después nos encontramos buscando refugio no sólo las nubes se habían amontonado sino que la tormenta terminó por estallar con extraordinaria rapidez trepamos por una ladera hasta la cabaña vacía una burda estructura que apenas servía más que de refugio para el ganado sin embargo era un refugio tolerable y tenía rendijas por la que pudimos contemplar el espléndido espectáculo de la tempestad este entretenimiento duró una hora hora que recuerdo como llena de peculiares disparidades mientras los relámpagos jugaban con los truenos y la lluvia entraba y chorreaba sobre nuestros paraguas me dije que Claire Boadri era decepcionante no sé exactamente lo que yo habría presagiado de un gran autor expuesto a la furia de los elementos no puedo decir qué específica actitud de Manfredo habría esperado que asumiera mi compañero pero en cierto modo me pareció que no debiera haber contado con que me regalara en tal situación con chismes que yo ya había oído sobre su célebre Lady Ring Cross su señoría constituyó el tema de conversación de Wadri durante esta prodigiosa escena aunque antes de que terminara del todo se abalanzó sobre Chaffer el apenas menos notorio crítico oír a un hombre como Boadri hablar de críticos me rompió el corazón los relámpagos proyectaban una luz dura sobre la verdad que durante años me había sido familiar y a la que los últimos uno o dos días había proporcionado un apoyo trascendente la certidumbre irritante de que para las relaciones personales este admirable genio consideraba su segundo lo suficientemente bueno era así sin duda como estaba hecha la sociedad pero había un desprecio en la distinción que no podía dejar de ser mortificante para un admirador el mundo era vulgar y estúpido y el hombre auténtico habría sido un necio al salir cuando podía chismorrear y cenar por medio de un suplente no obstante mi corazón se hundió al darme cuenta de que mi compañero practicaba esta economía no sé qué es lo que yo quería exactamente supongo que quería que él hiciera una excepción conmigo casi creo que la habría hecho si hubiera sabido cómo veneraba su talento pero nunca había sido capaz de traducirle esto y la aplicación que él hacía de este principio era inexorable en cualquier caso yo estaba más seguro que nunca que en ese momento su silla de hotel no estaría vacía allí estaba la actitud de Manfredo allí estaban los destellos sensibles envidiaba a Azne en su supuesto disfrute de todo esto el tiempo cambió por fin y la lluvia amainó lo suficiente para permitirnos emerger de nuestro asilo y emprender el regreso a la posada donde al llegar nos encontramos con que nuestra prolongada ausencia había producido cierta inquietud al parecer se juzgó que la furia de los elementos podría habernos puesto en apuro varios de nuestros amigos estaban en la puerta y dieron muestras de un ligero desconcierto cuando percibieron que sólo estábamos empapados por alguna razón Claire Watrey más que yo y se fue camino de su habitación Blanche Azney se encontraba entre las personas que se habían reunido para esperarnos pero cuando Watrey vino hacia ella se zafó de él sin un saludo con un movimiento que observé como casi un movimiento de enajenación le dio la espalda y entró con rapidez en el salón mojado como estaba entré tras ella ante lo cual se volvió de inmediato y se puso frente a mí lo primero que vi fue que nunca había estado tan bella había una luz de inspiración en su cara y me soltó en un susurro más rápido que al mismo tiempo fue el grito más sonoro que nunca haya oído tengo el papel fue a su habitación yo estaba en lo cierto en lo cierto replicó Azney ay querido amigo murmuró estaba allí lo vio él me vio a mí fue la hora de mi vida debió ser la hora de la suya si estaba usted la mitad encantadora de lo que está ahora es espléndido prosiguió como si no me oyera es él quien lo hace yo escuchaba inmensamente impresionado y ella añadió nos entendimos mutuamente con los destellos de los relámpagos entonces no veía los relámpagos cuánto tiempo estuvo allí pregunté con admiración es suficiente para decirle que lo adoro ah eso es lo que yo nunca he sido capaz de decirle a él exclamé tristemente conseguiré el papel conseguiré el papel continuó con una indiferencia triunfante y se puso a dar vueltas por la habitación con el júbilo de una niña deteniéndose solo para decir vaya a cambiarse de ropa ya tendrá la firma de Lord Melifont dije oh que me importa la firma de Lord Melifont es mucho más simpático que Wadrey continuó de manera inconexa Lord Melifont pretendí preguntar al infierno con Lord Melifont y Adney en su regocijo me rozó al pasar para salir disparada por la puerta abierta justo al otro lado se topó con su marido y con un encantador grito de estábamos hablando de ti mi amor se arrojó encima de él y lo besó fui a mi habitación y me cambié de ropa pero me quedé allí hasta la noche la violencia de la tormenta había pasado sobre nosotros pero la lluvia se había convertido en llovizna al bajar para la cena me encontré con que el cambio de tiempo había deshecho ya nuestro grupo los Melifont habían partido en un coche de cuatro caballos otros los habían seguido y varios vehículos habían sido solicitados para la mañana siguiente el de Adney era uno de ellos y con el pretexto que tenía de preparativos que hacer nos dejó inmediatamente después de cenar Wadrey se preguntó de qué le sucedía parecía de pronto no gustaba de él no recuerdo la respuesta que le di pero hice lo que estaba en mi mano para consolarlo marchándome con él al día siguiente Adney se había desvanecido cuando bajamos pero hicieron los paces en Londres puesto que él terminó la obra que ella produjo debo añadir que sin embargo sigue careciendo de un gran papel yo tengo uno precioso en la cabeza pero ella no viene a verme para darme la lata con eso Lady Melifon siempre deja caer una palabra amable para mí cuando nos vemos lo cual no me consuela fin no me consuelo no me consuelo no me consuelo no me consuelo